Hola a todas, todos y todos. Soy Isidora Neira, una de las coordinadoras del Nodo Archivos de la Red de Conceptualismos del Sur y hoy se me ha encomendado la hermosa tarea de moderar esta mesa en la que compartiré con representantes de proyectos colectivos que han resguardado a través de diversos registros la memoria de su quehacer, de su territorio y de sus prácticas. Este encuentro se enmarca en el Seminario Archivos del Común, que esta vez y en su cuarta versión de manera extraordinaria se organizó dentro de un contexto en que la incertidumbre de nuestro desplazamiento marcó la pauta para el imaginarnos juntas. Es por eso que comenzó a brotar la idea de lo que llamamos presencialidades descentralizadas, en la que organizándonos junto a compañeras y compañeros de la Red de Conceptualismos del Sur y de Amistades Cómplices, organizamos y gestionamos con espacios que muy generosamente abrieron sus puertas a que este seminario se pudiera transmitir en distintos puntos del mundo. Es así que nos unimos entonces a la transmisión de la mesa Archivos en Revuelta desde la primera sesión fue en el Museo Reina Sofía en Madrid, España y ahora nos están viendo también desde México, desde Argentina, Chile y España. Nos hacía mucho sentido que esta mesa se hiciera en un espacio como Londres 38 y al momento de imaginar esta mesa nos imaginamos los archivos como una posibilidad, un deseo y una práctica en el curso de revueltas abiertas, históricas y por venir, tomando en cuenta que los últimos años han irrumpido en distintas latitudes, estallidos, mareas y protestas feministas, plurinacionales y antirracistas, que han demarcado nuevas formas de hacer política, gramáticas visuales y registros de experiencias. Entonces nos preguntábamos ¿cómo se documenta una revuelta abierta? ¿cómo se acompaña, cuida y elabora la memoria de levantamientos que modifican los regímenes de visibilidad y escucha ya conocidos? Convocamos entonces a un grupo de invitadas, invitados e invitades que ya pronto voy a presentar, pero ahora me gustaría darle la palabra a Daniela Casanova que nos va a hablar en representación de Londres 38. Muchas gracias Isidora, como Isi dijo, soy Daniela Casanova y Turriaga, soy pasante del archivo digital de Londres 38 y estoy aquí con la misión de representar a la organización a Londres para darles las palabras de bienvenida. Londres 38 es un ex centro de detención, tortura y exterminio, hoy espacio de memorias abierto a las comunidades, cuyo objetivo es contribuir al trabajo de las memorias individuales y colectivas que constituyen hoy valiosos recursos para la acción. Debido a esto, desde su origen como organización, Londres 38 tiene conciencia de la importancia del archivo y del principio de la máxima difusión y acceso a sus colecciones, puesto que este es entendido como una herramienta para el conocimiento del pasado, el ejercicio de derechos, especialmente el derecho a la verdad y la transformación del presente. El archivo digital de Londres 38 conserva, analiza y gestiona documentación producida por la organización y por otras organización a información y acción sobre los temas que trabaja y difunde Londres 38 en línea con sus objetivos y su voluntad de aportar a la construcción de nuevas miradas, estrategias y cursos de acción histórica. Es por esto que desde Santiago de Chile, Londres 38 se ha hecho parte de la organización de la mesa Archivos en Revueltas y Territorios. En el marco de la realización del encuentro Archivos del Común IV, Archivos por venir, evento que saludamos por la promesa que representa su comprensión de la práctica archivística como germen de diferentes futuros. A continuación, Isidora Neira dará paso al inicio de la conversación. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, desde la red también agradecemos siempre estas complicidades que han nacido con el hecho de trabajar siempre con Londres 38 y que las puertas siempre han estado abiertas también para todo lo que se nos va ocurriendo y materializándolo en conjunto. Voy a presentar entonces a Antonio Cadima. Antonio Cadima es autodidacta con formación en pintura, silografía y grabado en metal. Se inicia en diseño gráfico a finales de los años 60 y como muralista desde los años 70. Al momento del golpe militar, trabaja en Santiago en la zona norte, rehuye el exilio y se reinserta en el sector cultural. Su trabajo en cinearte, los musicales del domingo y primeras peñas culminan con la fundación del centro cultural Taller Sol en 1977, conformado por diversos talleres. Y desde el taller de gráfica es que se inicia la acumulación de material gráfico producido en la lucha contra la dictadura cívico-militar. Lo dijo todo. Así que me alivia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a quienes nos reconozcan en el Museo Reina Sofía, porque ya tenemos algunas relaciones y hay material de nuestro archivo ya en su archivo. Saludamos también con mucho cariño a Richard y a Marique de Reino Unido, que nos están apoyando desde el Departamento de Historia de la Universidad de Liverpool. Este archivo nuestro que ellos han definido por fuera. No lo sabíamos, pero ese concepto nos ayudó mucho a repensar el archivo que lo definen como un archivo en peligro. Entonces, bueno, agradezco las palabras y obviamente la invitación de Londres 38 y de la Red. Bueno, el Taller Sol nace en 1977, pero como dijo la compañera, tiene una larga historia hacia atrás. Hoy día prácticamente ya no hay colectivo o, como los nuevos tiempos, desde los 80, definimos que una persona de pie ya es un colectivo y eso nos tranquiliza, porque aparecer en los 70 con colectivos de 50, 60, 100 personas era extraordinario, pero nos dábamos cuenta que la gente que trabajaba era el 5, el 10 por ciento y el resto era masa que colaboraba, que aparecía. Bueno, hoy día me he quedado solo, pero soy un colectivo y en general, si se dan cuenta, voy a hablar mucho de nosotros, nosotras, que es una cosa que se me quedó pegada por esa historia. Entonces, no voy a hablar mucho del Taller Sol, pero evidentemente tengo que hablar en el sentido de que en el Taller Sol se logra la acumulación del material, porque el Taller Sol se instala en Santiago y en Chile y en el mundo como un lugar alternativo, muy alternativo. Venimos de las peñas, por lo tanto, esa alternativa, así como lo dicen algunos textos orientales y precolombinos, lo alternativo lo descubrimos porque supimos también de lo formal, de lo institucional. Entonces, como contrapunto, empezamos a entender que lo que empezábamos a guardar primero era producción nuestra. Yo tengo como diseñador, hago muchas cosas, pero fundamentalmente como Isabel tengo más de mil objetos, que he producido en dictadura, etc. El archivo, el afiche más antiguo que tengo en el archivo es del año 1968. El archivo nace con el Taller Sol, tiene nombre con el Taller Sol, pero evidentemente el archivo nace porque en el Taller Sol hay una acumulación, como ustedes dicen, de material disperso hasta ese momento y que cuenta con muchas cosas, boletines, libros, videos, muchos afiches. Tenemos una colección de afiches, de más de 5.000 afiches, que además de ser cuantitativamente interesantes, son afiches hechos en Chile. Tenemos también afiches hechos fuera de Chile, pero son muy pocos. La importancia para nosotros es rescatar la producción hecha en Chile. Y eso tiene varios motivos. Primero, por una cuestión de que soy diseñador y me interesaba, obviamente, el trabajo de mis compañeras y de mis compañeros. Pero el contexto es lo que nos interesa. El archivo corresponde a 73, 83, 89, 90. Pero tenemos cosas para atrás y tenemos cosas para adelante, sobre todo ahora que se produce mucho material, que es mucho más fácil además. Pero hay algunos que son muy feos, digamos, porque están utilizándolos y nosotros tenemos reuniones más o menos cotidianas con los estudiantes de diseño, que está bien. El computador es una buena herramienta, pero se está utilizando muy mal en términos del trabajo que necesitamos, como el callejero, político, el que indique que en Chile tenemos una posibilidad de instalar una manera de hacer gráfica. Y una manera de hacer gráfica, en el transcurso del tiempo, la vimos que tiene como el muralismo y otras cosas, como el grabado, tiene una relación muy directa con situaciones de cambio en el mundo, digamos. La Revolución Cubana, Argelia, Nicaragua, todo lo que es el proceso de lucha negro en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, todo lo que se instala posterior a esto, que es el feminismo y otras corrientes como el medio ambiente, que también nos entregan, sobre todo el feminismo, pero antes del feminismo, el anarquismo nos entrega una capacidad impresionante de hacer gráfica, muy interesante, demasiado incluso alternativa a veces, etcétera. No solamente por los contenidos, sino también por la forma de desarrollar. Que de alguna manera el archivo nuestro representa una forma de hacer gráfica cuando no hay dinero, cuando todo es precario, cuando no tenemos computador, cuando tenemos la represión encima, cuando nos matan compañeros en la mañana y la ficha hay que tenerlo en la noche, o en la mañana temprano porque está el cortejo al cementerio, etcétera, o porque hay que rescatar a un compañero o compañera que está en la reja, en la prisión, o en la tortura, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro quehacer lo llamamos nosotros arte en resistencia, o arte necesario también. Otro elemento que voy a estar muy disparado porque en 10 minutos no puedo concentrar 44 años. Otro elemento que para nosotros es muy importante en esta acumulación de materiales, es que si alguien le cuenta que en Chile hubo apagón cultural, díganle que vaya al taller Sol, díganle que vaya al archivo Memorias de la Resistencia. Nuestro archivo demuestra, invita a reflexionar sobre el concepto de apagón cultural, que además, hay que decirlo, no solamente es un concepto instalado por la Itaura y por sus esbirros culturales, sino que también es un concepto instalado por el exilio chileno, sobre todo el de la cultura. Entonces, eso lo digo siempre, no tengo ningún empacho en decirlo. En general, obviamente, no tengo personas a quien culpar, pero eso sucedió y nos duele mucho. Entre paréntesis, nosotros hemos trabajado como nosotros, como equipo, cuando éramos un equipo grande, trabajamos, referido al punto del exilio, en la construcción y en el apoyo al Comité Pro Retorno Exiliar. Me tocó viajar por el mundo, no representando, pero sí haciendo conexiones en nuestras giras para mostrar la residencia cultural chilena. Y esperábamos en esa relación, anduve por Europa y Estados Unidos, Canadá, México, esperábamos que al regreso de esos compañeros y compañeras pudieran ellos hacer una reconexión con el centro cultural y con la realidad chilena. Bueno, eso no pasó y nos duele mucho, sobre todo la gente de la cultura. No tenemos, podría nombrar tal vez uno o dos personas que llegaron al taller de miles que estaban infiliados de la cultura, pero que se instalaron en las áreas más funcionales, institucionales o de la conceptación. Así que eso, bueno, lo mencionaba porque creo que es importante mencionarlo. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Me queda tiempo? Ah, ya, dos minutos me quedan. No, 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 sí, menos, sí. ¿Sí? Bueno, ok, ok. Y ya. Bueno, pero fundamentalmente lo esencial, ya lo he dicho, lo otro es para conversarlo, ojalá nos quedemos. El otro concepto que nosotros instalamos y nosotras, a partir no solamente del archivo, sino que desde nuestra óptica, el taller Sol tiene cuatro elementos que han sido construidos en el transcurso de su nacimiento. El primero, autogestión. Descubrimos que lo que hacíamos económicamente para sostener el espacio se llamaba autogestión. Lo segundo, la autonomía. Descubrimos que no teníamos pelo en la lengua. Hablábamos lo que queríamos, no teníamos jefes, no teníamos partido arriba. Cada uno tiene su militancia al interior del taller, pero no había una militancia estricta como taller Sol, como espacio. Eso nos permitió hablar en muchos lugares y tener una voz propia y muy fuerte y muy concreta muchas veces. Bueno, obviamente, al descubrir la acumulación, descubrimos que no sabíamos qué es lo que era, por qué juntábamos tantas cosas. Bueno, nosotras y nosotros no solamente juntábamos afichas y cosas, juntábamos también otras cosas que no han permitido la autogestión. Desde el clavito, van a comprarlo hasta la madera para hacer el mueble, etcétera. El archivo, además, está construido completamente, el 100% por mí. No hay maestros que han llegado, o albañiles, etcétera. Y eso tiene que ver con las prácticas. El tercer elemento, por lo tanto, que descubrimos es que contenemos memoria en el Centro Cultural. Pero eso nos conflictuvo. Memoria, aquí tenemos memoria. ¿Qué queremos hacer con esta memoria? Cuando se instala el Museo de la Memoria en Santiago, nos visita una representante de La Marcia, que iba a ser su directora, que venía a nombre de la presidenta de Chile, que ahora no está en Chile. Y quería que nosotros, porque venía desde el FASIC, que le había dicho nuestro amigo del FASIC, que tenía un buen material, quería que nosotros le pasáramos el archivo completo y ya estaban colocando un camión para allá. Entonces, obviamente que nos olvidamos de eso y la tipa se fue, etcétera. Bueno, cuando descubrimos que se instala el Museo de la Memoria, lo visitamos con mucho interés y todavía es interesante, es muy importante el Museo de la Memoria, pero desde el principio y debido, obviamente, al sentido político que tiene la instalación concertacionista, la memoria pasó al olvido. Pero, ustedes dirán, pero es que ahí se ven los catres, se ven la represión, es que justamente la única memoria que contenía hasta ese momento el Museo de la Memoria era víctimas. O sea, daba la impresión de que en Chile nadie había luchado. Por tanto, cuando revisamos la acumulación y empezamos a ver el material, nos dimos cuenta que mañana, Peña, tanto, allá, manifestación, marcha por acá, defendamos a los procesos políticos, descubrimos que nuestro material correspondía a un territorio de resistencia. Entonces, y que seguimos en este momento instalados, digamos. Entonces, esos cuatro elementos, autogestión, autonomía, memoria, resistencia, son los elementos que nos hacen que el Taller Sol esté hoy día con nosotros. Y quisiera terminar un minuto, porque para eso traje tanta cosa. Bueno, este es un lote que saqué a la pasada. El archivo contiene muchas cosas, desde objetos, palomitas, cosas en tela, libros, revistas, discos, videos, discos vinilos, muchos afiches, muchos diarios, muchos documentos, etc. Bueno, esto es una parte de los fanzines, digamos, que tenemos fanzines y boletines. Este libro fue elaborado por Nicole Cristi y Javier Amansi, que es uno de los libros más importantes, no porque diga que estamos nosotros adentro, sino que estudiando la bibliografía que se ha hecho sobre el arte alternativo, sobre el arte fuera del sistema, fuera de los, o fuera de las líneas de acción de la cultura chilena, esto es uno de los libros más interesantes. Además, porque nos convertimos también en investigadores. No solamente fuimos objeto de estudio, que es una lata, sino que también colaboramos. Hay más de 25 horas de grabación y este libro contiene 300 afiches, más o menos, de una colección nuestra, de un archivo, digamos, que suma más de 5.000, aparte de la colección que tiene la APJ, Avilio Pérez, etc., y el Cucho, y mucha gente más. Nuestro archivo también tiene una biblioteca de diseño y una biblioteca de memoria. Yo, obviamente, traje tres libros de muchos. Esto habla de afiches de la Revolución Cubana, y esto traído desde allá con mis compañeras y compañeros cubanos. También tenemos relaciones con archivos y diseñadores norteamericanos. Ah, con Lincoln Cushing, también, en Estados Unidos, en la zona de San Francisco, etc. Y este es un libro hecho fuera de Chile, que habla sobre el muralismo chileno hasta el 1980, más o menos, que es poco, muy pocas personas lo tienen en Chile, etc. Y quisiera terminar mostrándoles, este es el afiche, una afiche de la Unidad Popular, que lo tenemos impecable en el archivo, y que ustedes pueden visitar ahí en el Taller Sol. Y también, si me dejan, tengo tiempo, les voy a arrobar un poquito. Porque tenemos también, cada vez que nos presentamos, necesitamos hacer un poco de didáctica. Este es el proceso de impresión serigráfica. Mataron, mataron en la tarde, al ocho día en Pudahuel, y nosotros en la tarde, en la nochecita, esto está hecho a mano, sobre el Tamika. Estábamos haciendo, porque ya no podíamos ir a las fotomecánicas, lo hicimos todo a mano. Entonces, eso, y, bueno, aquí tengo uno más a mano. Este afiche es un afiche pedido por una organización, lo diseñamos con algunos elementos que nos pasó en la organización, y aquí está la fotomecánica, digamos, que es diferente, la fotomecánica que nos permitió hacer el afiche, digamos. Primero está el diseño, después la fotomecánica, después está la impresión, etc. Algunas muestras de afiches, afiches políticos que hicimos. Todo lo que estoy mostrando fue hecho en el taller. Afiches políticos, afiches de una escuela de verano, la quinta feria del exilio, que lo hacíamos con el comité pro retorno exiliar, un afiche hecho para la compañera Fabiola Leterier, de su hermano, Armando Leterier, etc. Bueno, me gustaría mostrarle muchas cosas, pero yo sé que el tiempo apremia en estas cuestiones, le agradezco mucho la paciencia, y el taller Sol está en el barrio Yungay, en Portales 2615, frente al Parque Portales, en donde hacemos muchas actividades en el parque, en el espacio público, y tenemos nuestro archivo ya dispuesto para que se visite. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Seguro después podemos quedarnos acá con quienes están de público presencial para poder revisar todo lo que trajiste y continuar la conversación de manera presencial. Ahora voy a presentar a quienes vienen en representación del Taller de Memorias Populares de Lormida. Está con nosotras Millaray Castillo Caripán, Millaray es pobladora mapuche de Lormida, miembro del Taller de Memorias Populares de Lormida y activista feminista. También está con nosotras Diego Ayllapan Callejas, poblador de Lormida, profesor de Historia, miembro del Taller de Memorias Populares de Lormida y del Núcleo de Historia Social Popular de la Universidad de Chile. El Taller de Memorias Populares de Lormida surge desde la necesidad de resignificar y reconstruir las memorias del territorio y la comunidad que emerge en búsqueda de las huellas de un pasado que cobra sentido en el presente. Buscan por medio de archivos, prácticas y saberes populares forjar a través de diálogos transgeneracionales lazos comunitarios emancipadores. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, nosotros queríamos dedicarle esta presentación a nuestro vecino Juanito que fue asesinado durante la conmemoración del 18 de octubre, la semana anterior. Y también dedicarle esta presentación a nuestros vecinos que estaban presos políticos, presos por luchar desde el año pasado. Vamos a comenzar leyendo un extracto que fue escrito por un colaborador del cuarto sector, Eduardo Godoy Sepúlveda, durante el año 2015. Y dice, ¿Quién escribirá la historia del cuarto sector de Lormida? Del ex campamento guerrillero Manuel Rodríguez, que limitaba hacia la cordillera con el Vietnam heroico, al que llegaron mis tíos y mis padres solo con lo opuesto, y sus ilusiones y sueños y esperanzas y anhelos. ¿Quién escribirá la historia del cuarto sector de Lormida? De sus calles y pasajes por Oriento, de sus luchas y batallas. ¿Quién escribirá la historia de los allanamientos y de la represión? De los gases labrimógenos y de los balines y de las polvaberas tras el destemplado caminar de las horas de milico asesino. Pérquines del dictador en los oscuros años 80 y 90. ¿Quién contará la historia de los vecinos peinequeos, los indios, como le llamaban en la población, que cada 18 de septiembre izaban orgullosos de una bandera chirena y una mapuche, y tomaban vino y tocaban trutruque y cultrún alrededor del canelo de su antejardín? ¿Quién crezca contará y escribirá nuestra historia? Bueno, hola. Es como un micrófono que no suena. Entonces, no sé si se escucha, pero... Bueno, quisiera sumarme a la dedicación de esta presentación, que es breve, pero esperamos hacerla contundente, tratar de explicarle todas las preguntas. Nos ordenamos en torno a las preguntas que nos mandaron por el correo, así que quizás va a estar un poco estructurada. Pero primero queríamos presentarnos como taller. Somos el taller de Memorias Populares de Dormida. Es un proyecto territorial, comunitario. Nos consideramos un archivo atrincherado, por así decirlo. El taller no es solo fotografía. Actualmente queremos generar instancias también de trabajo con la memoria territorial. Y creemos que el espacio de la memoria es un espacio indisputa. Y bueno, bien lo saben en Londres 38 y las compañeras que están presentando. Actualmente el taller tiene dos convocatorias permanentes, que es el archivo fotográfico popular y también el archivo territorial de la revuelta. Vamos a hablar un poco más de este último, que es como quizás tiene mayor relación con la mesa. Sin embargo, creemos que la cotidianidad también es parte de la resistencia permanente. No podemos hacer un quiebre entre el 18 de octubre y lo anterior. Entendemos que no hay 18 de octubre sin 17 de octubre. En eso queremos decir que de alguna forma la población también se retrotrae, se retrae de alguna forma una memoria de lucha constante, de una lucha por la dignidad, de una población que surge a través de tomos de terreno, de una apurada operación sitio para dar también respuesta a la necesidad de una vivienda digna. Por lo tanto, este archivo es parte también de esa memoria. Eso. Y ya. Bueno, frente a la pregunta de cómo se documenta la revuelta abierta, nosotros lo conversamos como taller. Fue una pregunta que agradecemos porque nos hizo reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo. Cómo nosotros documentamos una revuelta abierta. Desde la década de los 70 a los 80, quienes documentaban nuestras vidas eran las personas que tenían los medios para visitar nuestra población. Entendiendo que Lormía es una población pobre que nace a partir de tomas de terreno. Con una mirada ajena a nosotros, acudían a Lormía y tomaban fotografía y registro audiovisual. Esto se puede encontrar en diversas exposiciones que nosotros estamos también tratando de recuperar. Que vuelvan al territorio, entendiendo que nuestra mirada política respecto a la memoria es que aquellos elementos que salen de la población deben devolverse. Nosotros ahora, ¿quién documenta la revuelta abierta? Esperamos, decimos que lo documentan los pobladores. A través de diferentes miradas y a través de utilizar los medios tecnológicos que ahora hay presentes. A diferencia de los datos tecnológicos y teníamos que utilizar otros métodos rudimentarios quizás para poder dejar nuestras memorias que muchas veces se han perdido. En este momento contamos con tecnología a través de los teléfonos celulares, a través de las cámaras fotográficas, de profesionales y no profesionales, que son los que nos están dando la mirada respecto a lo que está ocurriendo. Nosotros entendemos que la revuelta en lo hermía no es una revuelta que comenzó el 18 de octubre, sino que nuestra cotidianeidad, nuestra experiencia de vida, es una forma de resistencia. Nosotros hemos estado resistiendo a lo hermía desde que surgió la población en la década de los 70. Y en ese sentido, la revuelta la hemos documentado nosotros y nosotras. En este momento son los pobladores y pobladoras quienes están poniendo el ojo en lo relevante, en lo que realmente les importa. Y nosotros como... ...enfocamos en recuperar este material, sino que también promovemos la creación y somos el lugar donde confluyen estos mirados, donde confluyen los mirados de diferentes pobladores. En este sentido, quienes aportan el archivo son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nosotras mismas. Porque... Ay, ya, porque... Lo siento, es que hablo muy rápido. Ya. Es que nuestros vecinos, nuestras vecinas son quienes aportan al archivo a través de su cotidianeidad y a través de, como dijo mi compañero Diego, que nosotros tenemos una convocatoria abierta al álbum Familiar Popular y al álbum de la convocatoria territorial propiamente tal. Entonces, a través de estos archivos, de estas convocatorias, nosotros hemos podido complementar nuestro registro y principalmente eso, a través de los ojos de pobladores, queremos dejar claro que a través de esa mirada es que nosotros estamos conformando el archivo. Si bien, también recuperamos el material que sacan otros fotógrafos externos al territorio, nuestro principal énfasis es que el archivo está compuesto por la mirada propia del poblador, por el sujeto político, que es el poblador que está en la calle, que está en el territorio, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas. junto con lo que dice Niaray, entendemos que documentar la revolta también es una decisión, que está mediada por diversos factores, un factor de denuncia, un factor de cuidado, de seguridad, identitario y movilizador. Creemos que en este momento nosotros utilizamos redes sociales para poder difundir este archivo, que está alojado en un drive, no como hay sueños que lo tienen en un espacio físico. Sin embargo, este drive donde subimos todo el material que nos va llegando y que también recuperamos, es parte de este proceso movilizador. Creemos que la gente logra identificarse, los pobladores y las pobladoras logra identificarse, verse en una fotografía, en una manifestación, en los distintos momentos también que ha tenido la revolta. Como también puede ser un cumpleaños, como también puede ser un niño con su triciclo en el año 80, etc. Todo eso creemos que de alguna forma moviliza y identifica y genera también un proceso de fortalecimiento de una identidad territorial. Hay una pregunta de las que nos hicieron llegar que a nosotros nos pareció un poco compleja, sin embargo ahí tratamos de responderla, que era cómo se acompañaba, cuida y elabora la memoria de levantamientos que modifican los regímenes de visibilidad y escucha. Primero sabemos que la memoria está enfrentada, la memoria son un espacio de combate, hay varios textos por ahí que hablan sobre los combates sobre la memoria, de la memoria, y en ese sentido nuestro proceso es acompañar y cuidar este combate por la memoria. Cuidar esta memoria territorial de la tele, del fascismo, también de estas diversas manifestaciones que alejan al poblador de una identidad territorial, y que pueden resignificar estos regímenes de visibilidad y escucha. Si bien en el hormio, de alguna forma, tampoco nos creemos portadores de ninguna memoria oficial, popular, por así decirlo, del territorio, ya que esta de alguna forma se ha ido transmitiendo de manera oral, a través de diversas actividades, diversos encuentros, hitos, creemos también que este proceso sirve, este archivo, para profundizar aquella memoria, que puede de alguna forma movilizar con este archivo visual y audiovisual. Obviamente entendemos que en la memoria también hay olvido, también a acompañar esos procesos, ya no es que vamos a mostrarlo todos y vamos a pasar por encima también de decisiones quizás implícitas que son comunitarias de... Sabemos también que para acompañar una revuelta hay que cuidarla y el cuidar también significa cuidar a tus compañeras y tus compañeros, significa cuidar a tus vecinos, a tus vecinas, este es un archivo fotográfico que también está posicionado, es un archivo que no va a blanquear la lucha, no va a blanquear el enfrentamiento, sabemos que estamos en un proceso de conflicto con una posición cara y en torno a eso nuestras imágenes también tratan de reflejar esa posición y esa conflictividad. Obviamente ahí en el cuidado está la seguridad a la hora de subir las imágenes, la decisión que existe también una decisión de seguridad, obviamente no vamos a subir imágenes que nos han llegado con mucho cariño también como de ser parte de este archivo pero que significa mostrar situaciones que ponen en peligro también a compañeros y compañeras. En ese sentido nos sumamos también como llamados de autocuidado que significa estar en un conflicto abierto como una revuelta y para ya ir pasando la tercera y cerrar y no ocupar más tiempo queríamos como mencionar que la invitación que nos hace la revuelta a la cual ha sido súper intensa en la población y la que nosotros queremos hacer también con el archivo es que en el archivo se encuentre una contención se encuentre motivación un proceso de identificación y también reconocimiento de saber que los vecinos y las vecinas estuvieron ahí que tu población está en movimiento y saber que es posible y que somos capaces de hacer cosas yo creo que a dos años de la revuelta que es poco pero además como está cruzado por una pandemia se existe como este reflujo importante ha permitido mantener como activa esta memoria de una revuelta creemos aún abierta frente a la tercera pregunta de cómo la revuelta atravesaba el quehacer del archivo a diferencia de lo que quizás puede ocurrir con otro archivo nuestro archivo nace a partir de la revolta esto quiere decir que en un momento dado dentro de la pandemia cuando la intensidad de la protesta en la hormiga baja nos vemos enfrentados a tomar ciertas decisiones de cómo mantener la movilización viva pero con los recuerdos necesarios porque nosotros entendíamos que no podíamos continuar con una movilización intensa y física si nuestra población era la que tenía mayor cantidad de contagios dentro de Peñarolén esta pandemia también bajó el nivel de intensidad y permitió que se dieran otras formas de luchar y nosotros como decíamos al inicio nos encauzamos en el archivo que era un archivo atrincherado decimos que atrincherado porque nosotros trabajamos desde nuestra población y para nuestra población a diferencia de lo que puede ocurrir en otros lugares y en otros tipos de archivos nosotros nos interesa generar un elemento identitario con nuestros vecinos es decir que nuestros vecinos nuestras vecinas se reconozcan en el archivo que puedan sentirse identificados que sea un agente movilizador y que también mantenga viva lo que es la revuelta en este sentido la utilización de plataformas como redes sociales nos ha permitido a nosotros mantener viva el sentimiento y las ganas de movilización que surgieron con mayor intensidad desde octubre del año 2019 nosotros tenemos el archivo con una convocatoria abierta para recibir elementos de la revuelta y en este sentido no solamente envían fotografías las personas que tienen teléfonos celulares sino que también se da la posibilidad para que jóvenes pobladores que son fotógrafos dentro de la población puedan mostrar su trabajo y esto es algo súper importante para nosotros porque nosotros queremos no solamente reunir un material sino que sea un material que le sirva a la población que le sirva a los jóvenes que le sirva a los adultos que sea un lugar donde podamos confluir todos y todas y en este sentido queremos mostrar una diversidad de miradas no solamente la del poblador de izquierda típicamente tradicional que se vincula al territorio de la hormiga sino que también y que se puede ver por ejemplo en el nombre de las calles el nombre de las calles en la hormiga tiene calles de los héroes la concepción hay un fuerte componente militar y sin embargo la población que se encuentra en la hormiga hay un amplio componente indígena amplio componente de mapuche de hecho si miran la composición de nuestro taller hay una fuerte presencia de compañeros y compañeras mapuches incluyéndome incluyendo a mi hermana la compañera el mismo compañero Diego entonces tratamos de que el archivo se pueda que se pueda se pueda mostrar esos diferentes miradas que tradicionalmente se han ocultado que se han callado entendemos que el archivo también nos da la oportunidad para poder mostrar las voces de las pobladoras y no solamente las voces de las pobladoras vinculadas a las ollas comunes que ha sido lo tradicionalmente que se ha relacionado a la mujer pobladora con la vía común sino también como la mujer pobladora que levanta barricadas que genera puntos de acopio que está peleando a los pacos que está generando instancias de cuidado también y que está generando instancias de educación social y popular dentro de la población y en este sentido nosotros queremos que el archivo pueda movilizar esos procesos que sea un lugar donde se guarden las miradas del pasado pero con un eje movilizador y transformativo del presente y del futuro nosotros las preguntas que nos realizamos en este momento es ¿cuánto aporta la fotografía al archivo? ya en este sentido ¿qué significa esto? que cuando nosotros abrimos la convocatoria estamos dándole la posibilidad a pobladores comunes y corrientes muchas veces no organizados que participen y generen y formen parte de un espacio social y comunitario esto cuando lo conversamos decían que sube como el autoestima de los pobladores al sentirse identificados en un lugar al que su mirada tiene el mismo peso que por ejemplo un fotógrafo profesional que lleva su fotografía al archivo tiene para nosotros el mismo valor que la fotografía que toma un poblador o una pobladora un adolescente o una niña porque en estos momentos somos conscientes de que las redes sociales no solamente son manejadas por adultos los teléfonos no solamente están accesibles a la gente mayor sino que también a los niños y a las niñas que nos dan una mirada diferente de lo que nos puede dar un adulto tradicional también nosotros como taller de memoria no solamente nos dedicamos a reunir este material sino que también damos la posibilidad de generar instancias de memoria en este sentido nosotros por ejemplo y solamente lo podemos hacer porque somos pobladores de la hormiga porque sabemos las necesidades de nuestro territorio y por ejemplo el 11 de septiembre pudimos realizar un trabajo con infancia generando una instancia movilizadora de memoria donde quizás mucha gente podría decir cómo se le ocurre cómo trabajar la memoria con niños de manera tan directa pero la actividad fue una actividad muy preciosa tenemos fotografías que se pueden estar mostrando respecto a esa actividad donde los niños y las niñas participaron de una memoria que ellos conocen que son partícipes entonces en este sentido el taller de memorias busca no solamente ser un lugar donde se guarden cosas sino que donde se utilicen donde podamos crear juntos una identidad territorial y eso muchas gracias gracias Como es mucho feo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Míllaraí. Ahora voy a presentar a Cintia Chúfer. Cintia es investigadora y fotógrafa, militante de la Coordinadora Feminista 8M e integrante de la Brigada Laura Rodig. Actualmente forma parte de la Red de Conceptualismos del Sur y es mi compañera como coordinadora del Nodo de Archivos. Cintia viene en representación del archivo de Kenna Lorenzini y también del archivo de la Brigada Laura Rodig. Muchas gracias, Gizi. Bueno, antes de partir quisiera agradecer todos los esfuerzos transfronterizos, por cierto, que hicieron posible este seminario de Archivos del Común y su versión de Archivos por venir. Y a todos quienes hoy presentaron, muchas gracias, Diego, Míllaraí y Toño. La verdad es que me sorprendió ver mucho una ficha que mostraste que además Kenna retrató y es parte de la exposición que ahora está en el GAM. Y todas las palabras que ustedes dijeron a propósito de otros protagonismos y de centrar esos protagonismos pensando principalmente en las huellas comunes y las barricadas y el rol que también tuvieron las mujeres en esos espacios de cuidado, en Lormiga, por ejemplo, o en otros sectores como Tomás de Terrenos, en fin. Pero para no alargarme tanto, les quería comentar que, bueno, yo vengo a presentar dos proyectos, una tarea titánica para tan poco tiempo. El de Nuestra Urgencia por Vencer, el Archivo Fotográfico de la Lucha de Mujeres contra la Dictadura de Kenna Lorenzini, quien es fotógrafo, militante feminista, perteneció al colectivo de la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, pero también a la Agrupación de Mujeres por la Vida, en fin. Quien durante muchos años guardó una serie de materiales, que ella fue, serie de materiales, digo, como no solo su fotografía, sino que también afiches, panfletos, en fin. Un poco como en este vínculo tan estrecho que ella estableció, no solamente con la lucha de mujeres organizadas, feministas, en dictadura, sino también en su estrecho vínculo con las luchas por recuperar la democracia o por recuperar una cultura de derechos y principalmente derrocar la dictadura civil y militar en Chile. No voy a poder dar cuenta, por supuesto, de todos los detalles que implica este trabajo. Me he entendido que también cada proceso de archivo tiene su propia memoria y tiene sus propios relatos que están ahí, y espero no ser traicionera con los de la quena, y ajustarme también a los acuerdos que hemos hecho durante todos estos años de trabajo. En esta presentación que me imagino que están viendo, les voy a presentar como una pequeña muestra en el fondo del material fotográfico de este proyecto de investigación que levantamos con Quena, que tiene dos salidas muy lindas, que por un lado está la exposición Nuestra Urgencia por Vencer en el Centro Cultural Gabriela Mistral, aquí en Santiago, y también la publicación de un libro homónimo, comparte una parte más detallada y más amplia del material. Y algunas cosas que quisiera comentarles de este archivo, bueno, que es, nace un poco de la pregunta que nos hicimos con Quena sobre el despliegue de una mirada militante, y eso a mí me resonó mucho en las últimas palabras de Milleray, sobre quiénes están autorizados para fotografiar, quiénes construyen esas imágenes, y la mirada militante la vemos así, no solamente desde la óptica de la quena, sino también de otras miles de, no sé si miles, pero muchas mujeres fotógrafas que salieron a las calles, como la Helen Hughes, Linas Paulino, la Patricia Alfaro, Marcela Briones, solamente por mencionar algunas, y este proyecto lo que busca o lo que impulsa es retomar sus trayectorias y motivaciones políticas en la producción de estos registros fotográficos realizados en dictadura. Muchos de estos diseminados, como lo decía Toño, diseminados, están dispersos, y el objetivo no es recuperarlos para archivarlos, sino justamente dar cuenta de por qué siguen diseminados, por cuáles son sus posibilidades para este presente, un presente que sabemos que luego de la revuelta está en constante rebeldía, con las políticas añejas que nos oprimieron durante décadas, y que desde la revuelta popular en adelante se hacen más patentes en nuestras experiencias. Para ir delineando un poco, quería comentarles que ustedes seguramente están viendo la primera parte de esta investigación, que duró varios años, nos dedicamos a ir organizando como una serie de sobres y bolsas y cajas, todas con una pequeña seña, que Kena dibujó hace muchos años con el símbolo de la mujer. Ese símbolo nos permitió pensar ese archivo, desplegarlo, como una marca recordatoria, un poco que nos permita abrirlo más cómodamente y conocer cuál es su contenido, cuáles son las memorias que están ahí, quiénes son sus protagonistas, en fin. Y esta seña, a mi modo de ver, da cuenta de dos tiempos muy importantes. Por un lado, el tiempo de producción de estas imágenes, con todas las connotaciones que podemos intuir, que van desde entender las fotografías como una herramienta importante para ir contando o narrando en imágenes acontecimientos que son relevantes en la memoria del movimiento organizado de mujeres, hasta un ejercicio personal de autodeterminación de una práctica fotográfica, con un enfoque feminista, como señala Kena, que pone por delante las experiencias que ella intenta recordar como una parte significativa de la vida por esos años, ¿no? Descentrando protagonismo, instalando otros sentidos, otros eventos, en fin. Y por otro lado, una cosa que dispone esta seña, ¿no? Esta seña como bien delimitada en cada uno de esos sobres y bolsas, fue la certeza por parte de Kena de estar imaginando un archivo futuro. Yo creo que eso es una cosa que es muy interesante y como muy sensible también de este proyecto, ¿no? Esta seña que podría ser como muy mínima nos permite como pensar ciertas categorías para su ordenamiento, catalogación, documentación, en fin, todo el trabajo de gestión documental que uno podría pensar a futuro con esos materiales, ¿no? Y otorgarle, por cierto, cierta visibilidad y circulación, ¿no? Kena continuamente abre y cierra su archivo de acuerdo a sus proyectos personales, en fin. Y muchos de estos materiales se han ido mezclando, se han ido perdiendo y también nos hemos tenido que hacer cargo de eso, ¿no? Pero muy personalmente también creo que esta seña da cuenta del deseo de Kena por hacer aparecer algo. Yo creo que esto es clave, ¿no? Podemos entender que esto es un aparecer político, específico, sensible, comprometido del movimiento organizado de mujeres y feministas, visible en cada una de las urgencias, temores y deseos propios, ¿no? En base a eso fuimos elaborando ciertos lugares como desde donde leerlas, ¿no? Desde donde aproximarnos a estas imágenes. Movido también por las memorias de Kena, pero también movido por todas las resonancias del presente en estos diálogos cruzados de las militancias que tanto Kena como yo compartimos desde el feminismo. Por lo tanto, eso nos da como un punto de inicio y una entrada muy poderosa para entrar en contacto con estas fotografías. Y esto también es una linda coincidencia que tenemos con el archivo de Laura Rodis, la brigada Laura Rodis, ¿no? Pues también mi labor dentro de ese colectivo ha sido fotografiar y archivar nuestras acciones para su difusión y agitación en las calles. Otras cosas, bueno, voy a ir más o menos rápido en honor al tiempo. Lo interesante de esto también es que pensamos que el archivo no solamente lo tenemos que desplegar y abrir y leer e interpretar nosotras, ¿no? No creemos que exista solo una voz para hacerlo, ni una cámara, ni un punto de vista, sino que la idea era cómo poder abrir estas imágenes, sobre todo cuando hay imágenes de las cuales no tenemos información, ¿no? No sabemos dónde sucedieron, ni quiénes aparecen ahí. Por lo tanto, creemos que la etapa como una etapa de socialización o tal vez de una documentación más colaborativa fue central en este proceso, ¿no? Y ahí creemos que, bueno, son las mujeres mismas, ¿no? Las movilizadas, las políticas, las rebeldes, los disidentes, son quienes se exponen a sí mismas, ¿no? Y cuentan sus memorias y cuentan sus historias. Y decidimos partir en este proyecto por una relación de proximidad, ¿no? Como descubrir en los afectos y en las militancias compartidas de Quena y de sus compañeras, ese componente como afectivo que permita contar ese mundo común que compartieron ellas durante los 80. Y así fue como nos encontramos con Fanny Pollarolo, Teresa Valdés, Jessica Lillo, Juana Madera, Arica Hennings, ¿no? Perteneciente también a Londres 38, Estel Ortiz, Marcela Berzovic, con quienes conversamos para multiplicar justamente estos modos de concebir las fotografías y ampliar las resonancias y devenires de esas experiencias. Me voy a saltar directo al caso, por ejemplo, de la brigada Laura Rodig, ¿no? Me gustaría contarles que esta es una colectiva que surge a propósito de la necesidad de articular, ¿no? Y como de activar articuladamente y transversalmente un tipo de feminismo activista en el espacio público, organizar acciones colectivas en colaboración con otras y otres, no solamente como para agitar la huelga general del 8 de marzo, sino también para sostener nuestro programa feminista en las calles, ¿no? Y es un grupo diverso, por supuesto no todas somos artistas, ni artistas gráficas, no todos tenemos esos saberes. Lo que sí hemos hecho es poner a disposición de todas nuestras habilidades y no todo nuestro compromiso para justamente sostener esa lucha en las calles. Pero sobre todo también somos un grupo que acciona, tal como me imagino que le sucedió a Quena, acciona desde nuestra intensidad particular para concebir en lo cotidiano, ¿no? Desde nuestra autogestión de la rabia. Y que nos permite justamente como ir desplegando y ampliando y reverberando toda esta expresividad de lucha que nosotras queremos sostener en el presente. Y para eso solamente delinear tal vez tres líneas fuerzas que son como centrales dentro de este archivo, no solamente de este archivo, sino también pienso que del sentido también que para nosotras significa como accionar en las calles juntas. Por un lado entendemos la biográfica como una práctica expandida, ¿no? Desapegado de los formatos más tradicionales, nos gusta experimentar, ¿no? Otros soportes, otras formas de instalar imágenes. Por otro lado, la segunda idea es colectivizar estas experiencias y prácticas, ¿no? No solamente para nosotras, sino entender también un tipo de feminismo que sea más colaborativo y en ese sentido que permita como encontrar estos espacios de autoeducación, ¿no? En esto que nosotras, tanto como coordinadora como brigada Laura Rodis, le entendemos como un movimiento feminista en curso. Y por último, entender que las visualidades feministas son una estrategia para disputar cierta hegemonía, ¿no? Mediante símbolos, imágenes, acciones, y dar cuenta también de la precarización, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras comunidades también, de nuestros cuerpos, de la violencia estructural que vivimos. No solamente históricamente durante todos estos años, sino más intensamente a partir de la revuelta en adelante, ¿no? Y toda la invisibilización, por cierto, de nuestras memorias. Y yo creo que en este punto se conecta muy potentemente con el archivo de Kenna Lorenzini, ¿no? Cómo imaginar, tal como las mujeres en el pasado buscaron organizarse, nosotros también nos tratamos de imaginar qué pasa si estos territorios de las de pertenencia, ¿no? Que pueden ser recuperados, pueden ser renombrados, puedan ser reescritos, ¿no? En este deseo de recuperar las calles, ¿no? Y de imaginar potentemente esta pregunta de si todo el territorio se vuelve feminista, ¿no? Y lo que sí consideramos, bueno, y ahí yo creo que deben estar viendo algunas imágenes, no voy a poder dar cuenta de todas, pero seguramente después lo podremos conversar. Solamente para cerrar, me gustaría decir que un motor indiscutible para la brigada, ¿no? Es dejar de lado la idea de ser espectadoras, ¿no? Para convertirnos en productoras de sentido en torno a nuestra vida y a todo lo que haya mencionado, nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestra posición en el espacio público, ¿no? Nuestra memoria. Y desde eso, porfía, es que es de donde nace este archivo también, ¿no? Nuestras acciones y este archivo, un trabajo que, por cierto, permanece abierto y en constante despliegue. Y para cerrar ahora sí, quiero decir que cuando nosotras decimos no más porque somos más, implica un trabajo político que nos permita seguir hilando ese hilo rojo de memoria feminista, encontrándonos en las acciones y experiencias vitales de otros tiempos, hacerlas coincidir y dialogar con las nuestras, retomando ese compromiso que tenemos con el activismo, con los sentidos que queremos provocar, para alzar la voz y seguir construyendo un feminismo en disputa, ¿no? Por los espacios y por la vida que queremos. Lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Sim. Me parece que tenemos una pregunta desde el Museo Reina Sofía. No sé si se puede activar el micrófono para escuchar la pregunta. Lea lo que se dice. Ya. No, no me han enviado la pregunta por acá. Me dice que el micrófono ya está abierto. A través de Facebook o de YouTube, ¿tampoco está la pregunta desde el museo? No. Bueno, entiendo que estamos también cerrando transmisiones con el Museo Reina Sofía. Les mandamos un caluroso saludo y nosotras continuamos con la ronda de preguntas. Y el micrófono abierto a público desde el canal de YouTube de la Red de Conceptualismos del Sur y el canal de Facebook de Londres 38. Entonces, ahora abro el micrófono por si hay alguna pregunta desde el público que nos está acompañando presencialmente acá en Londres 38. y nosotras continuamos con la transmisión hacia el reino. ¿Qué es la transmisión hacia el reino? Sí, continúa la transmisión hacia el reino. Ah, ya. Me dicen que no hay conexión para escuchar la pregunta. ¿Me van a escribir la pregunta por acá? Estamos probando esta modalidad de presencialidad centralizada. Los errores serán parte del archivo de este proyecto. Bueno, nos están llegando también comentarios que la mesa es maravillosa. La solución sería que nos llegaran para allá. Me mandaron un audio con la pregunta. A ver, ponle el micrófono. ¿Y se escuchará bien? A ver, probemos. Hola, Isi. Soy la Ángeles. Aquí va una pregunta para la Cintia. Maravillosa todas las tres experiencias, pero quería preguntarle a Cintia sobre esas señas precisamente, sobre el signo mujer y sobre el somos más. Y cómo piensa la apertura de ese más en términos de visualidad y de qué más convoca parte de mujeres, ¿verdad? Como en el sentido estricto. O sea, cómo pensar esa visualidad que se abre más allá del signo mujer. Sí, tiene centralidad. A ver. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, maravilloso. Las herramientas que estamos utilizando para conectarnos en la distancia. ¿Escuchaste bien la pregunta? Sí, la escuché bien. Muchas gracias, Angie, por la pregunta. A la distancia nos conocemos así. Pucha, para mí, para Kena, la seña fue como un punto de partida. O sea, creo que el símbolo no solamente acusa que existe un material ahí dispuesto sobre una memoria específica que Kena quiso ordenar, ¿no? Y que quiso darle sentido y forma. Sino también, yo creo que ese signo... De a poco hemos ido construyendo esto, ¿no? Y no quisiera como adelantarme a las reflexiones que hemos tenido juntas. Pero creo que también ese signo y esas señas que Kena fue dejando también interrogan, ¿no? ¿Cómo concebimos también esos símbolos en el presente? Sobre todo con el símbolo de la mujer, ¿no? Que implica esa categoría, ¿no? Que implica que podamos pensar, por ejemplo, un archivo de fotografía de mujeres, ¿no? Esa especificidad, nuestro modo de ver, no existe. Si no existe una memoria política presente, muy comprometida, que se expande, por supuesto, y que tiene un lugar específico. Tiene una seña y una memoria específica. No estamos de acuerdo con esas categorías como... Que de alguna manera piensan que podría existir como una categoría de fotografía de mujeres, ¿no? Como que creemos que hay que pensar eso desentradamente, ¿no? No tan en términos binarios, ¿no? Que suponen una exclusión del campo fotográfico de las mujeres, ¿no? Y que existiría como esa especificidad en la forma de fotografiar, por ejemplo. O en lo que se registra. O en lo que se quiere sostener. Por eso me hace mucho sentido pensar esta descentralidad, o pensar descentradamente esa seña, a propósito de lo que señalaba Millaray, ¿no? De cómo esos protagonismos no solamente están delimitados por lo que se espera que crean, o por lo que se espera que hagan, sino existe una multiplicidad de experiencias que no se agotan ahí, que no se agotan en esa seña. Y que con quiénes las seguimos pensando y las seguimos elaborando a propósito de este proyecto de investigación. Eso. Gracias. Gracias, Sin. Ahora sí que vamos a cerrar la mesa. La transmisión es para el Museo Reina Sofía. Nuestras compañeras tienen ya que cerrar el auditorio, así que, bueno, volvemos a enviar un saludo cariñoso. Ha sido una maravillosa experiencia, muy experimental, por cierto, el estar conectada, siendo parte del seminario Archivos del Común 4, con todo lo que ha implicado conectarse en la distancia, en los encierros. Así que enviamos también cariños a todas las personas que están involucradas en la organización de esto que está funcionando en Argentina, en México, en España, simultáneamente. Abrazos a todos y nosotros continuamos entonces por el canal de YouTube de la Radio Conceptualismos del Sur y por la página de Facebook de Londres 38. Nos vemos, compañeras. Chao. ¿Tenemos una pregunta de Facebook? Ah, súper. No sé si así o se escucha. Sí. Pero para el registro... Ah, no, perdón. Lo ya. Gabriela Cruz Cuevas, consulta. ¿Es posible que el registro de Quena Lorenzini, que es maravilloso, llegue a los territorios? Quizás no con el mismo formato de la Expo, pero llevarlo de alguna manera a las poblaciones sería una retroalimentación necesaria, ya que tiene muchas fotos de poblaciones. Gracias por la pregunta. Sí, uno de los sueños como... Una de las grandes deudas, lo voy a decir así, como una de las grandes deudas que tenemos con Quena es que justamente el archivo que moviliza su memoria y su práctica como reportera gráfica es justamente muy centralizado, ¿no? Sucede solamente en Santiago y se mueve hacia las periferias por el impulso principalmente de Quena de querer registrar esas experiencias también. Creemos, sin embargo, que estamos en deuda, estamos en deuda de tantas otras memorias que no están presentes porque justamente, bueno, así fue, ¿no? Esa fue la experiencia de Quena en particular. Lo que sí, tenemos muchas ganas de itinerar, así que si nos quieren invitar a distintos territorios, somos felices de poder llevar ese material allá. Por lo pronto ya nos han llegado invitaciones de regiones, así que muy probablemente parta toda una segunda etapa de itinerancia. El gran sueño mío y de Quena es justamente poder mostrar el material en la mayor cantidad de espacios posibles. Ella también considera que esto no es una memoria personal, no es un patrimonio personal de Quena, sino es un patrimonio o es un material, es una memoria que es para todas, todes, y que en el fondo el objetivo es justamente ponerlo como a circular. Ella dona todo, ¿no? Y nosotras hemos subido todo el material, una parte importante del material a nuestras redes sociales. Pronto vamos a subir el audiovisual, que es parte de la muestra, no tenemos ningún interés como de cerrarlo, sino todo lo contrario, poder como abrirlo y que todo el mundo lo pueda ver. Eso. Gracias. Gracias, Sin. A mí me llegó otra pregunta de nuestra compañera Javiera Manzi. En particular para las experiencias en Lormida y Taller Sol, Javiera dice, ¿cómo se vincula el archivo con los territorios en el caso de Lormida y Taller Sol? ¿Qué reacciones y respuestas han visto en las y los vecinos frente al archivo? No sé qué... Antonio... Sí, la verdad es que fue un comentario que quedó ahí en el cuaderno, porque nuestra relación con archivos en general es bastante deprimente. hasta hace un año, más o menos, los archivos, las y los archiveros, para ellos nosotros varíamos callamba. Porque lo primero que apareció, cuando recién instalamos en algunas reuniones de ellos, que lográbamos entrar por la cocina, porque formalmente casi nadie nos ha invitado, pero hoy día asistimos a reuniones grandes, pero obviamente porque sabemos... Para eso es el Facebook, digamos, y entramos. Nuestro archivo siempre ha estado... Y también un poco con la pregunta de los circuitos. Yo soy fotógrafo también y pertenezco... Bueno, no soy militante de ningún colectivo, pero fui AFI sin haber firmado. Tengo la fotografía de todos los 70, etc. Pero hoy día hay muchos fotógrafos. Y todo lo que es la fotografía de la revuelta... Yo estoy del 18, del 19... ¿Cuándo empezó el 19? O el 18. Yo estoy del 18 en la revuelta. Y no tengo todos los días, por supuesto, pero tengo hasta hoy día. Mucho material. Y generalmente trabajo con la FIWOMAN también, con las mujeres de Marucela Ramírez, la Julia, la Valeria Lisandrini, etc. Y son parte, además, la Marucela es parte del Taller Sol también. Y del archivo. Y tenemos un pequeño... Tenemos un archivo de fotografía en el Taller Sol que no está todavía dispuesto. O sea, hay muchas fotografías. Entonces, quería decir, además, que instalar fotografía es muy fácil. Entonces, yo sé que la Kena, gran amiga, hizo un trabajo sobre el loco. Es un trabajo mío de bohesía teatro. Yo sé que tiene muchas fotografías. Es muy importante porque ella se desplegó en un instante. Seguramente le faltan algunos territorios, digamos. Ella focalizó su mirada, que es muy legítima, por supuesto. Pero hay miradas de otros territorios. La mirada, por ejemplo, de Jorge, de Pepe Durán, bueno, de la ENG, para qué decirte, extraordinario, bueno, falta la mirada. Bueno, mucha gente con la que trabajé, pero que la gente que trabajo hoy día, que hay muchos fotógrafos, muchísimo, ellos andan encolgados en todo el tiempo. Tú vayas a la población. Acabo de estar en La Victoria el sábado, que está, además, celebrando los 44 años, 64 años. Y había un montón de compañeras, compañeros, fotógrafos, no necesariamente profesionales, pero que lo primero que hacen es colgar sus fotos en cualquier parte, las venden o las muestran, no tiene importancia. Mañana tenemos otra sesión en el Parque Portales, por ejemplo. Hay una entrega, un concurso liderario. Y van a llegar, bueno, llega la FIBOMA, y llegan otras gente con fotografías. A veces cuelgo algunas mías también. Y la Gabriela anda con su proyecto también, la Gabriela anda con su proyecto, fotografía por todos lados, gran amiga, etc. No es tan complicado, pero evidente, a mí lo que me parece que es complicado, son las relaciones humanas. Yo encuentro, y no logro entenderlo mucho, porque nuestra práctica es diferente, somos callejeros. Hay mucha gente que se encierra en su laboratorio, en su lugarcito, de manera legítima o no, yo no voy a cuestionar eso, pero eso también es un elemento que es bastante distractor, digamos, en función de lo que es la conquista y la pelea por el espacio público, porque es una pelea política. Entonces, aquí sobran plazas, sobran calles, sobran todo, para instalar fotos por último. Bueno, los cabros, por ejemplo, también hacen, y las cabras también fotógrafas, hacen impresiones de fotografía en papel más delgado, que pueden pegar, y lo pegan en las paredes. Yo he visto, en las pegatinas de, bueno, sobre todo hay en la Plaza de la Inidad, que es como simbólico, pero fuera de eso también hay un despliegue. Bueno, para contestar la pregunta que me pasa siempre. Lo que me faltó también por el tiempo es que el Taller Sol, y específicamente el archivo, dentro de su aparato de autogestión, ha logrado una infraestructura de miedo, una infraestructura pobre, que conseguía de segunda mano muchas veces, construida incluso con nosotros. Ayer estábamos viendo con el equipo audiovisual, como diablo instalábamos la cámara que nos llegó, y la iluminación que nos falta, y ya le muestro al fotógrafo un paragüita que me había comprado en el mercado Las Pulgas, y que nos va a servir para iluminar el objeto que vamos a fotografiar, entre otras cosas. Lo concreto, es que el elemento más importante hoy día, que se canaliza además, porque tenemos una infraestructura, que es una cámara fotográfica de miedo, para poder apoyar definitivamente, con esa infra, a los archivos comunitarios, a los archivos populares, fundamentalmente. Pero eso ya lo venimos haciendo mucho rato, porque tenemos un escáner para digitalizar fotografía análoga, eso lo utilizamos hace mucho tiempo, entonces, si ustedes tienen fotografía que tomó algún vecino con su máquina fotográfica análoga, el rollito, y que lo tiene por ahí, o tiene las copias en papel, sería bonito tener el negativo, digamos, porque sale mucho mejor. porque el escáner digitaliza al momento todo el material. Y tenemos un espacio físico, que nos permitió el haber ganado el proyecto en Liverpool, que lo estamos rendando, ya se nos va a ganar la plata, pero no importa, lo tenemos, de alguna manera veremos cómo seguimos, pero eso nos permitió que la gente pueda mirar, va mucha gente a investigar, de Chile y de fuera de Chile. Entonces, eso, estamos siempre abiertos, y nuestro archivo, cuando hay, sobre todo en el barrio, cuando hay actividades barriales, la toma de un colegio, en un sindicato, nuestros afiches han circulado, con mucho cuidado, como usted lo ha dicho, están protegidos, porque este es el afiche, es el afiche. Entonces, circulan, y no tenemos ningún problema. Entonces, si hay una cuestión sindical, vamos con los afiches que hablan de los sindicatos en dictadura, o de las luchas. Si hay, sobre todo, estuvimos mucho tiempo con los pingüinos, mostrando los afiches, y eso tiene que ver, además, con estos términos, con algo que decía la compañera, que es de las memorias, que se conectan, pero no solamente se conectan con el año pasado, con el año antepasado, se conectan con los pingüinos, se conectan con la unidad popular, se conectan con la unidad popular, las luchas que vimos cuando estaba Adolfo Frey, se conectan con Pedro Aguirre Cerda, se conectan con Luis Emilio y Reca Barrio, con la llegada de los primeros anarquistas, se conectan con el mundo, además. Ya, si hoy día aparece algo, no es gratuito. El estallido no fue gratuito. Eso, de una u otra manera, por último, se construyó en el ADE, pero tiene un hilo para atrás. ¿Ya? Eso es un poco para recuperar, en ese sentido, la memoria histórica, que no es una memoria nostálgica para llorar, sino que es una memoria que nos traslada a que somos parte de una lucha mundial, de una lucha histórica, de una lucha que somos tantas y tantos. No somos héroes hoy día, y no heroína, sin pensar que hubo gente tan importante atrás de nosotros, al lado de nosotros, delante de nosotros. Eso. Gracias, señor presidente. ¿Sí? ¿Javiera? Hola, Javiera, que debe estar escuchando. Respecto a tu pregunta, como de la reacción de vecinos y vecinas frente al archivo, y nuestra vinculación también con el territorio, algunas cosas. Como comentábamos, el archivo surge por redes sociales, al inicio de la bandera, a marzo, cuando se prenden las primeras cuarentenas, dije, ya hay que hacer algo para mantenernos activos. Y, lo primero fue empezar a subir fotografías que yo tenía a través de mi test, y fotografías que me habían juntado como las organizaciones, y dentro de eso, empezaron a llegar las primeras como donaciones de fotografía. Y después iniciamos esta convocatoria, que era como este archivo fotográfico popular, donde la gente empezó a enviar su fotografía. Entonces, desde ahí ya había un vínculo como de querer mostrar una imagen, imágenes que van desde lo más sencillo de una persona para, fuera de su casa, un niño jugando con sus juguetes, sus tractores, en los años 80, fuera del colegio, etc. Y dentro de eso también, se ha generado como un vínculo, a mí me parece muy bacán, en torno a las preguntas, como sobre todo, quienes son más futboleros y futboleras, como a veces subimos imágenes de fútbol, como de equipos de fútbol, que hay bastantes. Y me empiezan a preguntar, oye, ¿y tienes de este equipo? ¿y tienes de este equipo? Y creemos que es porque la gente cree que podemos tenerlas, así como quizás no las hemos subido. Sin embargo, el archivo se va configurando a través de los que nos va llegando y ahí respondemos, bueno, que por el momento no tenemos, pero si llegan a tener ellos, que lo envíen. Y por último, dos cosas. Una, generamos también un proceso que era, nos llegó a muchas fotografías de trabajos anteriores como de recuperación para aniversarios que han hecho en la población y no teníamos ningún dato, nada, si, o sea, suponíamos que eran 70, 80, alguna, como que era, era posible identificar algunos rasgos que podrían, como decir, el periodo. Entonces, subíamos, empezamos a subir como varias, como, grupos de fotografía como Instagram permite subir 10 fotos, como, casi como descubras acá. Si tienes mayor información de esa fotografía, envíenos esa información. Y es posible, ha sido posible también recuperar algo de información, hay informaciones que obviamente no ha sido posible en muchas fotos que no tenemos nada de información. Y por último, también tenemos otra mediación que es como el tendedero de la memoria. Le pusimos tendedero porque colgamos las fotos con perritos de roja, pero igual es como una performance pensada, digamos, no es que así se dio. Entonces, eso lo instalamos a veces como en actividades que se han realizado en la población, el aniversario que fue en septiembre, igual, esto es interesante, la gente se acercaba, en un espacio igual, Chile, y obviamente esto implica la impresión de la fotografía que ahí sacamos por algún lado. y muchas preguntas, tienen más fotos, yo estoy acá o me veo acá, etc. Yo creo que hay un proceso de mediación interesante, de vínculo que obviamente queremos seguir como profundizando. No sé, Miriam. Sobre la pregunta, en realidad nosotros cuando hablamos del archivo no nos referimos a nosotros como que estamos aislados como de lo que está pasando en la población. Nosotros movemos lo que tenemos ya sea a través de redes sociales como las fotografías que se han impreso como dijo mi compañero, las colgamos en las plazas, hemos ido a plazas culturales que se han levantado en la población en las cuales hemos exhibido fotografías y también postales de la población. Esto ha permitido que las personas también al acudir se vean reconocidas. O sea, yo recuerdo cuando llegamos al tendedero específicamente al aniversario de este año llegaron muchas personas y que preguntaban así como oye, yo les mandé esta foto, estoy aquí o reconociéndose o mira, yo conozco esta persona o yo conozco este lugar. Entonces, habían personas mayores que trataban de encontrarse en la fotografía y esto a nosotros nos pareció muy interesante, muy bonito porque al final de cuentas el archivo es un archivo mediado que está activando memorias, que activa memoria ya sea de las personas adultas mayores que llevan viviendo décadas en Lo Armía, entendiendo que Lo Armía es una población que nace a partir de una toma de terreno y que también activa la memoria de los más niños y las más niñas porque nosotros no solamente recibimos como fotografías de sus orígenes sino que también de la revuelta y los niños y las niñas participaban de la revuelta, acudían con sus cuidadores, entonces es muy bonito cuando se llevan las imágenes y las personas nuestros vecinos nuestros vecinos nos dicen oye yo estoy aquí o me gustaría estar acá les voy a mandar fotos porque lo encuentro muy bacán lo que hacen entonces toman un pedacito suyo porque la fotografía la otra vez lo decía mi compañera la Cris decía como quién somos nosotros para decidir qué es lo importante porque cuando nos envían una fotografía para la vecina que nos envía la fotografía de la plaza o del cumpleaños es lo relevante entonces cuando nosotros mediamos el archivo con la población con nuestros vecinos ellos nos están diciendo mira esto para mí es muy importante es la foto del cumpleaños número 3 de mi hijo y yo quiero que esté en el archivo porque a mí me parece súper relevante que se forme parte del álbum popular familiar entonces esa relación la estamos trabajando todavía no es algo que esté cerrado en este momento nosotros estamos pensando de qué otra forma más acercar el archivo a la población en qué otra actividad vamos a ir con quién con quién es más trabajar nosotros en este momento estamos enfocados en crear una una colección de infancia pero también relacionada a las organizaciones sociales entonces estamos buscando las instancias también para poder llegar a la población a otros lugares que no hemos llegado entonces es una es un archivo vivo está en este momento creciendo todo el rato y tocando a nuestras vecinas pues tocando a nuestros vecinos llegando a las personas que nosotros queremos llegar que son nuestros compañeros nuestras compañeras vecinos organizados y no organizados eso recordar que pueden seguir enviando fotografías por si acaso porque se ha estancado esta semana muchas gracias Antonio Diego y Milleray alguien del público presencial tiene alguna pregunta no hay preguntas tampoco tenemos una pregunta hola yo quería un poco estuvimos escuchando en la mañana lo que hablaban en las conferencias que se estaban dando desde el museo y yo creo que lo que ustedes nos cuentan Milleray y Diego tiene mucho que ver con lo mismo que se comentaba en la mañana con esta necesidad de contemplar el archivo como un lugar de activación y también de cuidado donde poder replantearnos quienes somos con una historia y también con luchas actuales me quedo dando vuelta y creo que lo anoté alguien que hablaba en la mañana desde Italia que hablaba sobre un centro de documentación de un hospital psiquiátrico en Trieste no sé si lo vieron que fue bien interesante que decía que el archivo para qué el archivo se planteaba decía en realidad el archivo es para permitir ese espacio de intercambio de preguntarnos como qué hacemos acá y poder encontrarle nuevos sentidos a lo que estamos produciendo como casi espontáneamente las fotos del cumpleaños entonces creo que estas iniciativas que ustedes desarrollan tienen ese potencial que se está dando como alrededor de muchos lugares del mundo en donde necesitamos estos espacios como más en un contexto de revuelta en donde poder juntarnos y preguntarnos cuál es nuestra historia y para dónde vamos entonces me emociona mucho lo que cuentan del proyecto porque creo que está en sintonía con esto y con toda esta necesidad también y este vuelco que ha tenido como desde los archivos desde la archivística que es de donde me posiciono yo como de poder aportar a que esto sea digamos sea como ustedes quieren que sea no como nadie más no como en este relato de quién decide lo importante qué decide lo que se guarda o no qué relatos se van a guardar en un archivo nacional o no o sea que tengamos la posibilidad de construir esas memorias desde nuestra casa desde nuestro territorio o sea ya eso creo que es súper importante y que es un nivel global o sea que el chico de la mañana de trieste esté contándonos un poco la misma experiencia con este centro de documentación de un hospital psiquiátrico tiene que ver con eso entonces los quería les quería como como un poco hilar estas dos cosas y preguntarles también hacerles una pregunta sobre el tema del resguardo de los derechos que nombraban que me parece súper importante y también un poco lo que mencionaba Cintia como esto de abrir pero claro siempre hay como una necesidad como de abrir cuando estamos hablando un poco del pasado que pasa cuando hacemos difusión de las cosas que están pasando ahora como que tenemos que tener mucho más cuidado y protección de datos no sé y saber siempre como que yo siempre me acuerdo de alguien que mencionaba creo que aquí en Londres como que el primer usuario de tu archivo puede ser como tu enemigo o sea como que el primero que va a estar mirando las fotos el que entiende como entonces como han visto eso como lo han solucionado dado la casualidad que la mayoría de las personas que trabajamos en el archivo formamos parte durante la revuelta de la Comisión de Derechos Humanos de la población entonces hay un vínculo estrecho con cuidar los derechos de nuestros vecinos y nuestras vecinas y lo que mostramos lo que podemos llegar a mostrar en ese sentido nosotros sabemos que hay acciones directas de violencia política y nosotros y nosotras tenemos no subimos esas acciones directas si es que llegan a llegar porque no la mayoría de las veces son los propios pobladores y las pobladoras quienes deciden no fotografiar o no o no grabar esas instancias de hecho el otro día mismo estaba mi hermana que forma parte del taller de memorias populares con una cámara porque ella fotografía en la población y íbamos pasando y un vecino le gritó no cámaras acá nosotros íbamos pasando a comprar comida pero eso era otra cosa pero en ese momento nosotros tomamos conciencia de que claro en el territorio en la calle nosotros podemos sacar fotografías en ciertos instantes y también como archivo nosotros podemos guardar cosas y podemos mostrar queremos mostrar muchas cosas pero también tenemos que tomar la decisión del resguarde para nosotros la primera para nuestra primera responsabilidad siento yo es con nuestros vecinos y nuestras vecinas si esa fotografía va a exponer a la cárcel no hay ninguna necesidad hay gente en los medios principalmente en los medios tradicionales que a nosotros quieren esas fotos y las están buscando de hecho las preguntas que a mí me hacen en otros lugares ha sido ¿y tú viste como cuando tiraron una molotov ¿a ti qué te está importando de mi población? ¿tú para qué quieres esa información? entonces nosotros esos son cuestionamientos que también tenemos que resolver en el interno como archivo pero también como población no es una decisión como individual sino que es una decisión colectiva si nosotros vamos a mostrar algo vamos a decir colectivamente qué queremos mostrar si nosotros vamos a guardar algo como decía adelante mi compañero los silencios también son parte de la memoria y nosotros vamos a decir colectivamente qué cosas queremos mostrar y qué cosas no vamos a querer mostrar ya sea porque son muy duras para poder mostrarlo ya sea porque es una decisión política de autocuidado eso yo quería agregar algo en realidad siento que este micrófono es como un simulador se escucha bueno yo he estado como movilizando como el instagram sobre todo así que si usted le ponen like la foto a mi trabajo y ahí obviamente existen como también herramientas que tienen ahora los celulares aplicaciones que te permiten como nublar una cara o cubrir un no sé zapatilla etcétera entonces había fotografías que que no significaban en mi criterio mayor peligro como de exhibición sin embargo igual estaba en un contexto de movilización que podrían haberse tergiversado podría ser mal utilizada por lo tanto igual se cubrían como rostros o sea yo trataba de cubrir la mayor cantidad de rostros que aparecían y además como que esta aplicación te cubre el rostro de las personas como porque quizás si bien no estás obviamente no voy a subir nada no es que tenga que un delito tipificado como delito pero quizás no quería como aparecer dentro de ese contexto entonces si bien la fotografía era buena igual era necesario como el resguardo entonces eso como estar atento y nada obviamente con estos términos una vez nos mandaron unas fotografías que eran estéticamente muy agradables como para ser compartidas en el año 80 que era una familia y esto igual creo que se vincula con lo que me preguntaste eran niños sin niñas como estos clásicos juegos de baño como en estas tinas de plástico que existían y para mí me pareció como una fotografía muy interesante de subir como que había sido donada y como con la descripción y todo y la autorización sin embargo me escribieron una persona una compañera y me dice yo la conocía que bajara esa fotografía porque se podría ser utilizado por personas como pedófilos que observasen fotografías de menores más allá de la época y obviamente la decisión fue bajarla porque tampoco o sea si ella consideraba que era así y para disminuir el riesgo obviamente de distribución de esa fotografía bueno que ahí entendí un poco como la implicancia que podía tenerse bajo entonces de todas formas el archivo siempre estaba presto a recibir comentarios no somos tampoco fotógrafos ni archivísticos entonces estamos como en ese proceso que yo creo que eso es lo que tú nos comentas Diego yo creo que es algo que deberíamos conversar en todos nuestros archivos yo recuerdo haber puesto este tema de las políticas de privacidad y cuando uno está en un colectivo en donde realmente ni siquiera el acta que es como a lo mejor el documento fundamental donde uno quiere dejar un acuerdo no se van a poner los nombres de las personas que están en esa instancia es importante o sea hay que tomarlo como un acuerdo entonces establecer como esas políticas de privacidad y autocuidado y protección es muy importante y casi nunca lo hacemos como que se nos pasa la vida encima y no bueno el tema es tremendamente importante y ha complejizado bastante sobre todo el territorio de la grasa y nida y por ahí se ha plegado a los territorios poblacionales en la Villa Francia por ejemplo hemos tenido muchas dificultades para tomar fotografía y como nosotros nosotros un grupo más o menos grandote tenemos como una una dinámica histórica en trabajar en la Victoria en la Mincoya en la Villa Francia sobre todo la verdad que nos ha complicado mucho porque aparece gente nueva muy delicosa con los fotógrafos y las fotógrafas que no nos conoce además eso es por un lado y son muy violentos eso por un lado por otro lado las organizaciones de los territorios van cambiando o se han muerto los dirigentes antiguos las y los o cambian por situaciones políticas internas de los territorios etcétera pero también hay hay personas compañeras compañeros que van se van adjudicando algunas cuotas de poder digamos que la exteriorizan en algún momento con la y los fotógrafos yo personalmente tengo en funerales por ejemplo en varios funerales me han querido adquirir porque estoy tomando fotos sin permiso etcétera etcétera y un argumento que hay bueno hay varias cosas un argumento es que hay gente que uno no les puede tomar la fotografía porque están siendo buscados por la justicia entonces uno dice pero ¿qué están haciendo acá? es al revés ellos nos están poniendo en peligro a nosotros entonces ellos o bien llégate que no se te vean ni los ojos digamos ningún problema es muy legítimo y tal vez por repente es súper necesario que esto esté acá pero bien protegido porque uno fotógrafo toma fotos no anda no anda preocupado de a quién le saca la foto yo sé que hay por otro lado yo sé que hay gente que está ganando dinero con la fotografía por lo tanto mientras más violenta mientras más cercana mientras más roto haya sabemos de personas estamos muy complicados al interior de los fotógrafos que trabajamos en esto etcétera pero y por otro lado hay también una especie de psicosis digamos que uno no se la explica nada más porque claro hay datos hay que decir uno siempre explica yo saco entre 200 y 400 fotografías por alto y publico dos o tres ¿a qué voy a publicar más? y evidentemente publico las que pudieran tener algún significado en el territorio en el que yo trabajo pero el resto pasa al centro de documentación porque es muy importante tener la fotografía y uno no se anda preocupando de si le tomó una foto en primer plano a alguien que anda siendo buscado o qué sé yo uno no sabe eso pero evidentemente uno tiene cuidado también en general los fotógrafos más cercanos y fotógrafas tenemos un acuerdo de no publicar fotografías con rostro de personas y eso es básico así que si ustedes ven de repente una fotografía con muchas personas obviamente si ven una marcha con gente con un lienzo ¿cuál es el problema? pero si ustedes ven una fotografía con alguien que está tirando un amor y que aparece su rostro aunque esté enmascarado su rostro muy visible porque claro hay programas que te permiten tapar pero la REPL tiene otros programas que te permiten tapar entonces uno está como te digo tecnológicamente muy preocupado de eso y andamos siempre con cuidado pero es un tema es un tema que está actualmente en la mesa de discusión por lo menos de los fotógrafos y fotógrafas y muy complicado yo también quería hacer una reflexión chiquitita a propósito del tema que propone la Pauli primero como pensar esta dualidad de la fotografía sabiendo que y tomando las palabras de de los chiquillos sobre que hay que cuidar las revueltas que me parece muy poderosa y muy linda pensando también en las políticas del cuidado que menciona la Pauli creo que pienso en la dualidad de la fotografía porque si bien hay que hay que resguardarse y hay que buscar maneras de socializar esas imágenes sin exponer a nadie creo que también hoy por hoy pensando en los riesgos porque existe el riesgo o sea la prisión política existe hay gente que murió en la revuelta torturados mutilados en fin creo que también esos registros ya sea audiovisual los fotográficos permiten también como acusar como tener una una posibilidad de no sé de denunciar de denunciar o de querellarse lo que quieran pero digo que también funcionan de ida y vuelta y creo que que si que insisto como en este rol militante de pensar la fotografía como una militancia entenderla desde un lugar específico total a veces sensibilidad política también del cuidado a la vida creo que creo que un punto central ahí por un lado nos podría ayudar nos podría proveer información muy valiosa y por otro lado sin duda encontrar ciertos acuerdos ciertas políticas que permitan también resguardar esas identidades o resguardar esas personas que participan no sé activamente en la revuelta eso súper cortito mi cabeza está llena de huellas de la plaza de la unidad no ha sido fácil nunca es fácil hacer trabajo fotográfico o cultural en general muchas gracias sin antonio diego milleray si no hay más preguntas vamos a ir cerrando esta mesa agradeciéndole enormemente al andrés 38 por facilitar este espacio de encuentro conversábamos con sin que no nos veíamos hace un par de años ya habíamos tenido reuniones para organizar esta mesa a través de pantallas nos permitió también la reunión con nuestras compañeras desde españa se conectaron también las compañeras desde argentina desde méxico así que fue un espacio poderoso de encuentro muy necesario agradecemos también a diego a milleray sin antonio por compartir muy generosamente las experiencias de las que nos hablaron al menos yo y creo que represento a muchas salgo admirada emocionada pensando en el concepto de urgencia de resistencia y sobre todo en el de cuidados así que les agradezco mucho en nombre de la red en nombre del museo Reina Sofía y esperamos verles pronto seguir tramando complicidades que están importantes siempre muchas gracias gracias